Duele después de tanto tiempo separarnos Es difícil, pero es mejor así sin enfadarnos En un tiempo funcionó, fue tan grande nuestro amor Pero se nos derrumbó porque algo nos cayó Los celos lo fueron matando Como el río en invierno se fue congelando Se fue haciendo hielo pedazo a pedazo Y el amor como el agua con el frío se estanca Como leña en el fuego no hicimos ceniza Lo fuimos ahogando con tantas intrigas Y el amor se suicida Si no saben cuidarlo Duele decirnos frente a frente Fracasamos No es tan fácil, es entendernos y olvidar nuestro pasado En un tiempo funcionó, fue tan grande nuestro amor Pero se nos derrumbó porque algo nos cayó Los celos lo fueron matando Como el río en invierno se fue congelando Se fue haciendo hielo pedazo a pedazo Y el amor como el agua con el frío se estanca Como leña en el fuego no hicimos ceniza Lo fuimos ahogando con tantas intrigas Y el amor se suicida Y el amor se suicida Si no saben cuidarlo Como el río en invierno se fue congelando Se fue haciendo hielo pedazo a pedazo Y el amor como el agua con el frío se estanca Como leña en el fuego no hicimos ceniza Nos fuimos ahogando con tantas intrigas Y el amor se suicida Si no saben cuidarlo No, 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 no No, no, no No, no, no